En este conjunto de dos temas, se da cuenta que hay una desigualdad enorme entre cada escenario. No sé, las cosas como que las situaciones maduran y se hacen imposibles de sostener y entonces estallan. Si a ti te informan lo de, por ejemplo, lo de Sri Lanka, allá el tipo está huyendo para el barco. Lo raro es que no se fuera hace un mes, hace dos meses, hace un año, hace dos años. La crisis de Ceilán tiene años y es la crisis de un desgobierno absoluto, unas tropelías de todo tipo y una crisis, pero profundísima, de una nación dirigida por una familia, los rajapaxas. Y estos rajapaxas son unos criminales y unos ladrones como jamás hubo. Y bueno, y la gente ya por fin llegó a un límite. De la estropelía de los rajapaxas, porque eso no es un rajapaxa, son los sobrinos, los tíos, todos. Ellos dominan todo el Ceilán este. Y por fin han llegado al colmo de matar de hambre la población y la población es joven, ya hasta hoy. Y se lanzan a la calle. Los países necesitan llegar a esos puntos límites. Estados Unidos está muy lejos de llegar a esos puntos límites. Por más que quisiéramos, Godoy y todos nosotros, que hubiese una reacción como la del pueblo de Ceilán. Pero es que son, por supuesto, niveles no comparables. La inflación de Siria Blanca es de centenares por cientos. Centenares, no sé, dos, trescientos, quinientos por ciento anual. Ya entró en hiperinflación. La escasez de alimentos es, no sé, 95 por ciento. Los artículos faltan. Los sueldos están pulverizados. Los salarios fueron rendidos a uno o dos dólares por mes. Entonces la gente reacciona como lo ven ustedes en esa foto allí. Pero eso viene desde hace años. Y los chinos que se metieron allí para agarrar este mango bajito, le pusieron la mano a nada más y nada menos que el sistema portuario a cambio de plata que le adelantaron a los rajapaks a esto, los llenaron de plata y le pidieron a cambio el control absoluto para China de los puertos de Colombo, la capital allí de Sri Lanka, ¿no? Que es en el mar. Y entonces veremos qué hará China, pues con ese país que antes protegía económicamente y ahora le estalló sus amigos rajapaksa, que los han sostenido en los chinos, ¿cómo van a ser ahora con ese país descuartizado? Que sería algo así como el primero de los ejemplos de los premios que se compra China por adelantado. El otro premio es Pakistán. Ahí también estaba haciendo un gigantesco puerto. Hoyos tienen la manía de ir construyendo en la famosa ruta de la acera marítima una cantidad de puntos de apoyo. Ahí tienen también en Cuerno de África, en la entrada del Mar Rojo, el país este chiquito, pero muy clave, el Djibouti. Djibouti es una zona estratégica, pero es colindante con Somalia, con Etiopía, con Eritrea, con todos estos países que están estallando todos. Y todos están vinculados a temas de guerras tribales, de propuestas, por no hablar del norte entonces, al norte del Mar Rojo, la crisis del Yemen, y todo lo que está ahí planteado entre las luchas de tribus y luchas de clanes que están arrastrando a Arabia Saudita a los temas estos de las guerras incesantes y a la mortandad cotidiana de estos países, a los cuales hay que bombardear a la población, como lo ha dicho Arabia Saudita en el Yemen, para tratar de preservar sus equilibrios, sus fortalezas de frontera. O sea, estamos hablando de que están entrando en el escenario decenas y decenas de países. Ojo, esto no es nuevo. Cada cierto tiempo como que se turnan los países que ya se hundieron y ya están en las últimas, entonces afloran a la superficie. Pero cuando estas cosas ocurren con una gran velocidad y con una gran extensión de escenario, se va a la guerra. Y es por eso que ya estamos en el escenario de una guerra, en particular en Europa, con la guerra... Pero no es que sea la única guerra, debe haber 20 o 30 guerras en este momento a nivel mundial, solo que de esas no se hablan.